Y hace caso, y ya, ya, ya me asasó, y ya, y me vayas del corazón, y ya, oh cabrillo, y ya, salte los puntos, y ya, hace caso, y ya, oh cabrillo, y ya, oh cabrillo, y ya, a veces te invito a todo estarlo solo en lo que sea, en algún fondo, y ya, y ya, oh cabrillo. Y ya, oh cabrillo, 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 y ya, oh cabrillo ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!